Comenzó el día que te conocí, no supe más, solo me perdí. No me importó ser la otra después, me dolió sentir por ti esta loca pasión. Me extrañas igual que yo, o más que yo, y me duele esta verdad de ser prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día, prisionera de amor, suspirar junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, no lo puedo ocultar amor, me cortó el callar. Prisionera de amor, disfrutando el dolor, esperando ese día, prisionera de amor, suspirar junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, me siento triste por ella amor, pero no puedo más. Entiéndelo, el silencio me matará, desgarra mi alma, sin trevas ni verlo. Prisionera de amor, te juro que lo intento y disimulo, más me duele esta verdad de ser. Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día. Prisionera de amor, prisionera de amor, suspirar junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, no lo puedo ocultar amor, me cortó el callar. Prisionera de amor, prisionera de amor, prisionera de amor, suspirar junto a ti, sin pensar nada más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, me siento triste por ella amor, pero no puedo más. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, me siento triste por ella. Prisionera de amor, de saber que ella en ti, ha dejado su vida, me siento triste por ella, me siento triste por ella. ¡Gracias! ¡Gracias!